Es como si me quieres en tus brazos Prehe mi cuerpo contra el suyo Eres tan caliente Es difícil que te resistes Solo quiero estar cerca de ti Y sentir tu calor Tocar tu cuerpo y dejar el vapor hacerse cargo de mi Perder el control Pure ecstasy, pasión sin fin Soy loca por ti Pure ecstasy, pasión sin fin Soy loca por ti Quiero entregarme a esta loca pasión Venga Vamos a perdernos en esta pasión sin fin Congelar el tiempo Y en este espacio de lazo Alcanzar los más altos niveles cósmicos Pure ecstasy, pasión sin fin Soy loca por ti Pure ecstasy, pasión sin fin Soy loca por ti No es el tiempo de lazo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.